Hola a todos, mi nombre es Raúl y les doy bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un plugin muy interesante que se llama Cost Calculator Plugin for WordPress. Es un plugin que nos permite crear una calculadora de costos o un cotizador. Una funcionalidad muy interesante que es solicitada por algunos sitios. Acá en la videovista es muy común que nos soliciten ese tipo de funcionalidades y que normalmente hacíamos con algunos plugins de formulario. Pero nos encontramos ahora con un plugin que está específicamente creado para eso. A lo largo de este video vamos a hablar acerca de sus funcionalidades y vamos a ver cómo utilizarlo. Estamos en la página principal de lo que sería el plugin que te dejaré en la descripción del video. Aquí puedes ver brevemente algunas de sus características. Hay que señalar que el plugin tiene una versión gratuita que puedes encontrar en el repositorio pero también una versión pro con más opciones que es la que vamos a ver aquí en este curso. Entonces, desde aquí vamos a poder ver aquí algunas de las principales características que nos permite hacer. Nos permite crear el formulario de cotización, generar leads, es compatible con todos los constructores visuales incluyendo aquí, aquí tenemos que hay diferentes variantes, por ejemplo, tenemos para hacer negocios de reservas, de rentas, de delivery, de entregas, para freelancers o renta de autos, etc. Son algunas de las plantillas que tenemos. De hecho, te da una opción muy interesante, te permite ver una demo desde el punto de vista de la parte del backend y también desde el punto de vista de la parte frontend para que veas más o menos cómo está estructurado todo. Y aquí tiene algunas de las características principales que se incluyen, ¿verdad? Tenemos los pasos de los formularios, tenemos también para personalizar la apariencia, compatibilidad con los page builders que habíamos anteriormente. Podemos personalizar la interfaz, podemos agregar diferentes tipos de campos, ¿verdad? Es compatible con Decaptcha, con Control Bomb 7. Podemos hacer operaciones en los campos, por ejemplo, como agregar estilos a los campos y hacer que algunos campos sean requeridos. Realmente compatible con WooCommerce, tiene un sistema de pedidos interno y de plataformas y es compatible con plataformas de pago, o sea que no solamente vamos a poder nosotros hacer la cotización, sino que la persona podrá, ya una vez hecha la cotización, comprarla, si así lo desea. Permite generar documentos PDF, enviar información por correo, entre muchas cosas que iremos yendo de a poco a lo largo de este video. Entonces, bueno, básicamente esto es una pequeña introducción a lo que nos permite hacer este plugin. Aquí tenemos la parte de los pedidos, la parte compatible con WooCommerce, las opciones para exportar entradas, etc. Manejo de plantillas, etc. Entonces, bueno, esto es lo que podemos hacer directamente dentro de lo que es nuestro plugin. Aquí tenemos más opciones. Estos son, por ejemplo, los tipos de campos con los que podemos trabajar, que iremos viendo un poco más adelante. Entonces, aquí tienes la posibilidad de ver todas las características. Obviamente a lo largo del video vamos a irlas explicando. Aquí tienes algunas plantillas que también te pueden servir de referencia. Tenemos plantillas para booking, para servicios de educación, finanzas, de eventos, de salud, de marketing, médicas, pedidos, servicios, etc. Entonces, esto lo iremos viendo también a lo largo de lo que sería el video. ¿Ok? Para terminar, nada más una cosa más. Si tú estás viendo este video, nuestros amigos de Cost Calculator nos han dado, los amigos de Style Mixing nos han dado un cupón para que puedas comprar Cost Calculator con un 30% de descuento y puedas implementar todo lo que vamos a ver a lo largo de este video. Este cupón tú lo vas a encontrar, por ejemplo, si tú te vas aquí a la parte de los precios, aquí podrás ver los precios, ¿verdad? Y este cupón es compatible para el plan anual porque tienes planes Lifetime y plan anual. Entonces, en el plan anual pagas una vez al año, en el plan Lifetime pagas una sola vez y no vuelves a pagar nunca. Aquí tienes los tres planes, los tres planes disponibles, tienen estas dos opciones. Entonces, el cupón es compatible con la versión anual, cualquiera de estas. Entonces, bueno, si yo quisiera comprar, por ejemplo, no sé, este de en medio, para freelancers, aquí te dice, pues, lo que tienes acceso, por ejemplo, vas a poder usar el plugin en cinco sitios, con todas las características, con plantillas, actualizaciones por un año y soporte por un año. Y acá tú también tienes, en el caso de las agencias, más opciones, ¿no? Entonces, supongamos que yo quisiera utilizar esto, yo de aquí donde dice Buy Now. Y aquí te aparece, pues, la parte del checkout, ¿no? Es importante señalar que este cupón se puede solamente utilizar una vez. O sea, me refiero a que es solamente para el primer año, ¿ok? O sea, tú pagas tu primer año, se te aplica, pero para el segundo año ya no sería válido. Solamente si tú vas a comprar por primera vez. Entonces, aquí lo que nosotros haríamos sería, bueno, aquí puedes meter toda tu información, datos de tarjetas, etc. Hay una opción que se llama aquí, tengo un código promocional, puedes agregarlo aquí. Y aquí, por ejemplo, a mí me dice cuál sería mi total ahorita. Entonces, yo voy a poner el cupón que sería DS30. Le doy en aplicar. Y fíjate cómo ya me está ahorrando 30%. Entonces, ya tengo aquí aplicado mi descuento. Entonces, ya no va a ser la cuestión de que lo pague. Y listo. Entonces, recuerda, el cupón se llama DS30. Lo puedes utilizar en cualquiera de los planes, pero en la forma de pago anual. Y tendrás un 30% de descuento, ¿ok? Bueno, pues listo. Con esto hemos terminado esta breve introducción a lo que es Cost Calculator. Cost Calculator, un plugin que nos permite crear presupuestos o cotizaciones. Y además de crear esos presupuestos y cotizaciones, podemos incluso hacer la venta directamente dentro del plugin. Un plugin especializado. Entonces, nos va a ahorrar mucho trabajo, sobre todo si queremos hacer lo mismo con otros plugins que no están pensados especialmente para eso. Entonces, este plugin sí está pensado para eso. Y creo que es una gran alternativa para cualquier sitio. O sea, cualquier sitio que tenga una empresa, o que esté, que sea, que forme parte de una empresa, o que sea de una empresa, en donde se pueda implementar la cotización, que es una funcionalidad que los alumnos, que los usuarios valoran mucho, el hecho de yo voy a cotizar cuánto me va a salir aproximadamente un producto o un servicio. Y no tengo que estar haciendo un mensaje y luego que me contesten y hacer un proceso mucho más largo. Entonces, de una forma mucho más directa puedo saber cuánto me saldría. Entonces, creo que ese es el gran fuerte de este plugin. Y vamos a ver a continuación cómo utilizarlo. Recuerda, el cupón es DS30 para que puedas utilizarlo y puedas comprar el plugin y puedas tener acceso a todo lo que vamos a ver a continuación. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo crear una calculadora de costos nuevos o un nuevo cotizador. Vamos a hacerlo de varias formas. La primera es usando el menú en la barra de administración y donde dice crear una calculadora. Y la otra es en la barra lateral. De administración también. Podemos ir donde dice calculadora de costos, donde dice calculators. Y aquí podemos crear una nueva calculadora. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, yo tengo una calculadora de ejemplo que se genera. Y vas a ver que para cada calculadora que tenemos aquí, tú puedes ver cómo en ver, que lo vamos a ver más adelante, cómo duplicarla, borrarla o editarla. Entonces, todas las calculadoras que vayas creando se van a ir aplicando aquí. Y luego vas a poder hacer operaciones sobre ellas, como por ejemplo, duplicarlas o borrarlas en lote. O exportar e importar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una calculadora ya creada, puedo dar donde dice exportar. Y seleccionar si quiero exportar solamente una o todas las que tenga seleccionadas. Tenemos clic, por ejemplo, aquí en lado, todas. Y bueno, pues simplemente esto me va a generar un archivo txt, que tú lo puedes poner aquí. Calculadora 1, por ejemplo, se me ocurre. Y entonces lo que va a pasar es que yo este archivo me lo puedo llevar a otro sitio web que también tenga instalado nuestro plugin. Y de esta forma puedo mover las calculadoras de un sitio a otro. Si quisiera importarla en otro sitio, lo que tendría que hacer es dar clic en importar. Y aquí tendría que buscar, seleccionar el archivo. Seleccionaría el archivo previamente guardado. Y listo. De esa forma me traería aquí la calculadora. ¿Ok? Bueno, pero vamos a ver cómo crear una nueva. Entonces, para crear una nueva, lo que vamos a hacer es dar clic aquí donde dice crear nueva. Y tengo dos opciones. Una es crear una calculadora completamente nueva en blanco. Y la otra es crearla a partir de una plantilla. Lo de las plantillas lo vamos a ver un poco más para adelante. Por el momento crearemos una calculadora en blanco. ¿Ok? Bueno, una vez que lo hacemos me va a aparecer a mí la interfaz de mi aplicación. Te va a dar aquí si quieres que te dé un pequeño tour acerca de la interfaz. Por ejemplo, puedes ir dando clic y te va a ir diciendo, por ejemplo, dale un nombre a tu calculadora. Por ejemplo, vamos a ponerle calculadora, por ejemplo, calculadora. Aquí era, creo que era la 1. Bueno, no, aquí ya no tiene nombre. Vamos a ponerle calculadora 1 a esta. ¿Ok? Ya tengo aquí el nombre. Le puedo dar aquí en siguiente tip. Lo que sigue ahora será... Bueno, aquí estos son los bloques de contenido que puedes agregar, que básicamente son los campos. En esta parte de aquí, para armar lo que sería la estructura de tu calculadora. Luego acá vamos a tener las opciones de propiedades, donde vamos a poder, para cada opción que agreguemos, configurar sus propiedades. Hay unas opciones que nos dan la opción de estilos. ¿No? O sea, para cada elemento que tengamos aquí, tú tendrás las opciones principales de configuración de cada campo. Las opciones de estilo para definir su apariencia. Luego tenemos las opciones acá de las condiciones, que son para hacer condiciones condicionales. Las vamos a ver un poco más adelante, pero te permite, por ejemplo, establecer bajo qué condiciones se puede ver un campo y bajo qué condiciones no. Esto nos permite hacer formular sus propiedades mucho más complejos. Los ajustes generales de toda la calculadora. Aquí, pues, nos estamos entrando. Y, bueno, la última opción es la opción de apariencia, donde vamos a configurar la apariencia. ¿Ok? Todo esto lo iremos viendo de a poco. Estos son los presets. Las opciones de configuración de la apariencia. Esto igual lo vamos a ir viendo poco a poco. Y para terminar, la opción de guardar. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí puedo guardarla. Entonces, aquí, básicamente, lo que vamos a ver ahorita nada más, la idea de este pequeño video es explicar la configuración y la interfaz. ¿No? Entonces, recuerden. Yo tengo cuatro pestañas en la parte de arriba. Tengo esa interfaz donde en la parte de arriba lo primero que tengo que hacer es poner el nombre. ¿Ok? Acá tengo unos tres botones que me permiten, por ejemplo, hacer una vista previa de lo que sería el... De lo que sería la calculadora. Emberla, o sea, agregarla ya a alguna página, a una entrada. Y guardarla. Incluso en guardarla yo puedo guardarla como una plantilla. ¿No? Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, bueno, estas son las opciones principales. En la parte de abajo yo tengo cuatro pestañas. La primera pestaña es la de los campos. Aquí tú vas a establecer todos los campos para poder configurar lo que sería la calculadora. Luego tenemos la de las condiciones. Las condiciones tienen que ver con las condiciones de visualización. Tú puedes hacer que unos campos estén disponibles solamente cuando en otros campos se hayan seleccionado algunas opciones. Haciendo, o dándote la posibilidad de que crees calculadoras más complejas. En las opciones de ajustes se refiere a los ajustes de toda la calculadora. ¿Ok? Ya lo veremos ahorita más adelante en su momento. Y en las opciones de apariencia se refiere a la configuración de la calculadora. Es decir, qué colores va a tener este tipo de letra y demás. Tanto en desktop como en móvil. ¿Ok? Una vez que terminamos de configurar toda la calculadora, lo que tenemos que hacer es, pues, guardarla. Por ejemplo, aquí la vamos a guardar. Y luego, ya sería enververla en alguna página donde queremos que aparezca. Por el momento, vamos a dejarlo así. ¿Ok? Entonces, cuando yo creo una calculadora nueva, tengo toda esta interfaz que me permite trabajar con la aplicación. Donde puedo desagregar campos, establecer condiciones para que se muestren esos campos. Ver los ajustes de la calculadora. Y configurar la apariencia. Así como guardar la calculadora y mostrarla o agregarla a una determinada página. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos permite hacer. Esta es la interfaz. Y esta es como se genera una nueva calculadora en blanco. ¿Ok? Acuérdense que esta es una calculadora en blanco. Más adelante vamos a ver cómo trabajar con las plantillas. Bien. Vamos a ver ahora lo que son los campos. ¿No? En esta pestaña que son los campos. Los campos para la calculadora. Cuando doy clic aquí, vas a tener tú en esta sección que es donde vas a agregar tú los campos. Y este es el listado de campos o de elementos que puedes incluir dentro de tu calculadora. ¿Ok? Entonces, realmente es muy sencillo. Los campos se encuentran agrupados, por ejemplo. Nosotros tenemos en la parte de arriba que tenemos, por ejemplo, campos de tipos de datos. Por ejemplo, los strings, que son cadenas de texto. Y tengo dos tipos. Las opciones que son textos, textos, o sea, un task fields. Es una caja normal de texto donde escribes. Y estos de cantidad. Estos son... Aquí con strings se refiere más que nada a que sea una caja de texto. En el caso de textos, para poder agregar texto tal cual. Y en el caso de cantidades, para poder establecer una cantidad específica. Como este que tenemos aquí, por ejemplo, en donde dice alto. Aquí tenemos un ejemplo. Alto, ancho, profundidad, distancia y tipo de servicio. Entonces, aquí, tanto en ancho como en alto, tengo los campos. Este que son de tipo quantity field. ¿Ok? Luego, en la parte de abajo, nosotros tenemos los campos para opciones. ¿No? Para poder seleccionar una opción. Y aquí tenemos casillas de verificación. Bueno, estos son los radios de un botón, que son casillas de selección uno. Selección única, perdón. Básicamente, tienes muchas opciones, pero solo puedes seleccionar una. Casillas de verificación. Tienes muchas opciones, pero puedes seleccionar varias. Dropdown es una caja. Al dar clic encima, se despliega información. Un famoso combo box, si te muestra. Y también tienes opciones, por ejemplo, como el botón de alternar. Para cambiar de un estado a otro. ¿Ok? Aquí un ejemplo. Aquí tenemos aquí agregados, por ejemplo, radio button. ¿Ok? Luego, tenemos media, que son para poder trabajar con imagen. Con todo lo que tiene que ver con imágenes. Y con medios. ¿No? Por ejemplo, este que es File of Blood. Este, por ejemplo, se utiliza para subir un archivo. ¿No? O sea, si como parte, por ejemplo, de la cotización, yo tengo que subir un archivo. Por ejemplo, imagínense que estamos haciendo alguna cotización de un estampado de una playera. Y solicitamos que nos envíen la fotografía de la playera, ¿no? Entonces, podría ser un ejemplo. Entonces, esto, igual. Tú puedes agregarlo. ¿Cómo lo agregas? Bueno, simplemente lo que puedes hacer es arrastrarlo de aquí a acá. Donde tú quieres colocarlo. Lo sueltas. Y ahí ya queda. Automáticamente se tardan las opciones acá de configuración. Ahorita vamos a llegar a este apartado. No se preocupe. Luego, tenemos estos que son para imágenes. Por ejemplo, que se llama Imagid Dropdown. Es como un selector, pero que soporta imágenes. No solamente tiene elementos de texto, sino también tiene la opción de agregar una imagen. También en el caso de Imagidio e Imagid Checkbox, son como estos de acá arriba. Pero además de tener la casilla o el botoncito, en el caso del vídeo. Además de tener el vídeo, el texto o la casilla, el texto, tiene también para meter una imagen. Luego, un slider. Los sliders. Aquí tenemos un slider que es este. Por ejemplo, los sliders se utilizan para... Tienen una línea y un pequeño puntito. Tú puedes dar clic y arrastras. Y te permiten seleccionar de forma rápida información numérica. Luego tenemos también acá... Por ejemplo, este es uno. Tienes dos tipos. Este es uno. O sea, tiene un puntito. Lo mueves para un lado y para otro. Y este es otro. En múltiple. Este te permite poner un rango inicial y un rango final. ¿No? Para que se incluya todo lo que está en ese rango de valores. Este es para fechas. Este básicamente es para poder mantener un calendario. Este es para meter fórmulas. ¿Ok? Este fórmula lo utilizas para hacer los cálculos. O sea, si tuviese que hacer un cálculo, por ejemplo, que dijera... Depende de la distancia y la profundidad. Va a salir el costo final. Bueno, metes un campo de fórmula para que puedas establecer ahí todos los cálculos. Tomando como referencia los campos que tienes acá arriba. También tienes esta que es una línea para hacer una división, tal cual. Y tienes también... Por ejemplo, aquí tienes la línea. Tienes también la opción de HTML para agregar código HTML directamente dentro del cotizador. ¿Ok? Ahora, ya que agregamos los distintos elementos, vamos a ver que aquí en esta parte aquí se van agregando los campos. ¿No? Entonces, para cada campo que tú agregas, tiene aquí arriba, pues, el... Tiene el tipo de... En la parte de arriba es el nombre que tú le diste. Por ejemplo, en este caso no tiene nombre. ¿No? Si doy clic encima, aparece automáticamente esta ventana y le puedo poner un nombre. Por ejemplo, vamos a poner aquí archivo. Entonces, este es el archivo, el nombre. Puedes poner una pequeña descripción. ¿No? Archivo de imagen. Por poner un ejemplo. ¿No? Guardamos. Y fíjate cómo ahora... Bueno, aquí me da... Me pide... Cuando yo estoy agregando información y meto información, pero que todavía no está completa, te van a aparecer estos... Estos puntitos, estos marcos. Estos que te van a indicar que falta información que agregues. Por ejemplo, aquí me está pidiendo el tamaño máximo de archivo que tengo que subir. Por ejemplo. Por ejemplo, aquí me dice que el tamaño máximo de archivo que puedo subir aquí es de 128 megas. ¿No? Entonces, tú puedes poner aquí una cantidad de megabytes de... Como es un archivo, qué tamaño máximo tendría que tener el archivo para poder subir. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero, no sé, que tenga unos 5 megabytes. Entonces, ya tengo aquí los 5 megabytes. ¿Ok? Eso está en megabytes. Luego, ¿cuántos archivos vas a poder subir? En este caso, tengo uno, pero puedes poner aquí las cantidades que tú quieras. Entonces, otra opción, si vas a cobrar por cada vez que se sube un archivo. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cobrar cierta cantidad por cada archivo que se sube, aquí podrías ponerle también cuánto. ¿No? Por ejemplo, supongamos que vamos a cobrar 3 por cada archivo que se sube. Y aquí vas a poner los formatos de salida. ¿Ok? Por ejemplo, si son imágenes, pues aquí puedes poner qué imágenes son las que se van a soportar. Por ejemplo, JPG, PNG. Hay varios tipos de archivo aquí, puedes ver. De imágenes, PDF, de Photoshop, de video, de muchos archivos. Entonces, puedes ir marcando para que establezcas qué tipo de archivos son los que se van a poder subir. Luego, aquí puedes activar algunas opciones. Por ejemplo, que se active el símbolo de moneda. Que se oculte cuando esté por default. Si va a ser un campo requerido o no. Y se va a mostrar en el total. Y esto es para que tú agregues una clase para luego manipularla con CSS. Entonces, doy aquí en guardar. Y entonces ya me ha guardado este. Entonces, todos los demás funcionan igual. ¿Ok? Si das, por ejemplo, en calidad, en altura, puedes dar un clic encima y puedes cambiarla aquí. ¿No? Por ejemplo, sería altura. Igual, aquí puedes colocar la descripción. Y, en este caso, el paso es una cantidad. O sea, va a tener, es como este. Tú puedes, este es el paso. Es de cuánto en cuánto va a subir. Entonces, si quieres que suba de dos en dos, al dar clic en la flechita, aquí le pones. Si quieres que suba de uno en uno, le pones. El valor que va a tener por defecto. Y también la opción de la unidad que tendrá por defecto la cantidad. ¿Ok? Y acá lo de siempre. ¿No? Si vas a, si esto va a estar incluido en el valor total, valor de moneda, ajustes de moneda. Y si es obligatorio o no es obligatorio. Y las clases CSS. Entonces, en todos los casos, vas a ver que tenemos aquí siempre en cada campo. Tienes tú lo que sería el título del campo. El tipo de campo. Acá a la derecha tienes el shortcut para poder hacer referencia a este campo en particular. Y opciones como, por ejemplo, duplicar. Por ejemplo, puede ser el caso que tú tengas, vas a ocupar dos campos que son muy parecidos. Entonces, no quieres hacerlo desde cero. Puedes duplicarlo. Y vas a tener uno similar. ¿Verdad? Ya no más lo tendrías que modificar. Y si quieres, también puedes eliminar. ¿No? Y así con todos. ¿Ves? Este es uno. Este sería otro lo mismo. Algunas opciones de abajo van a cambiar dependiendo del tipo de campo que tengas. ¿No? Por ejemplo, acá. Este es de, a ver, estos son de cantidad. Esta es una línea. Entonces, en la línea, pues básicamente nada más me dice el tamaño de la línea. El color. Perdón, el grosor. Y la... El tamaño como tal. ¿No? Básicamente nada más. Acá, por ejemplo, este es un rango slider. Es para poder seleccionar por un rango. Entonces, esto se llama, por ejemplo, distancia. Aquí puedes ponerle la descripción que tú quieras ponerle. Y acá lo mismo. En la parte de acá abajo, lo de siempre. Puede establecer si va a tener un símbolo de moneda. No, si es obligatorio o no es obligatorio. Y si se va a agregar esto al total. ¿Ok? Ahora, hay algunos campos que te dan la opción de options para poder configurar. Por ejemplo, en este caso, si te fijas acá, además de las opciones de main settings, tienes las opciones de options, en donde puedes establecer, por ejemplo, cuál es el valor mínimo del rango. Por ejemplo, digamos que el valor mínimo del rango está en 10. Y el valor, este... El rango, el paso de rango va a ser de 2 en 2, por ejemplo. El valor por defecto va a ser de 15. Las unidades que se van a estar manejando, por ejemplo, supongamos que son metros. Y listo, ¿no? Entonces, aquí le puedo dar a guardar. Y ya tendría configurado también esto. Este, ¿qué más? A ver, voy a cambiarle aquí nada más los datos. Por ejemplo, este va a ser ancho. Lo demás lo voy a dejar igual. Esta va a ser profundidad. Ok. Tipo de servicio. Este es un radio. O sea, este va a tener opciones. Por ejemplo, vas a ver que aquí tenemos tres opciones distintas. Aquí puedes ponerlo. Las opciones principales, que serían tipo de servicio. Puedes poner una pequeña descripción. Y las opciones que hemos estado viendo por defecto. Si es obligatorio. Si se va a agregar el valor total. Si tiene un valor de moneda. O símbolo de moneda. En estilos para configurar los estilos. Por ejemplo, aquí tú tienes un estilo que es... Esto se va a mostrar como una caja. O se va a mostrar como una caja con un botón de radio. Y se va a mostrar horizontal o verticalmente. Esto lo puedes configurar tú como tú quieras. Y luego en Options puedes configurar acá las opciones que te da. Por ejemplo, digamos, el tipo de servicio. Vamos a ponerle, no sé. Básico. ¿Y este cuánto va a costar? ¿En dinero? 30. ¿No? Por ejemplo, avanzado. Este va a leer 50. Y este va a poner especializado. Y este va a costar este... 100. Obviamente, esto dependerá mucho de lo que estás haciendo tú. Puede ser un servicio básico o puede ser un servicio urgente, normal. Ya como tú lo quieras manejar. Si quieres agregar más opciones de esto, le das aquí en Agregar Nuevo. Y puedes establecer una opción por defecto si así lo quieres. Le damos en Guardar. Y la última opción que es la de Archivo que te permite subir. Bueno, ya lo configuramos. Entonces, bueno. Así agrega los campos. Puedes agregar aquí tantos campos como tú quieras desde acá directamente. Dependiendo de lo que estés haciendo. Puedes agregar todos los campos. Guarda los cambios. Y si quieres previsualizar esto, puedes darle aquí en Dice Vista Previa. Y aquí es más o menos como quedaría. Entonces, puedo poner aquí la altura. Y ves cómo va cambiando acá el cotizador. Qué ancho tiene. Qué profundidad tiene. La distancia. El tipo de servicio. Y en función de esto. Aquí aparece. Incluso puedo darle hasta donde dice Seleccionar Archivo. Para seleccionar un archivo. Y en función de esto, todo va a ir cambiando el total acá. Y aquí está como se va a ver en móvil. ¿Ok? Cómo se veía en móvil. ¿Ok? Entonces, probablemente para que lo puedas corroborar. Entonces, estos son los campos. Así que se agrega de una forma muy sencilla. Tiene los campos. Los arrastras. Los acomodas en el orden que tú quieras. Le das clic encima para ver sus propiedades. Y las puedes configurar desde acá. ¿No? Si quieres duplicar alguno, lo puedes hacer. Y si quieres borrar alguno, lo puedes hacer. ¿No? Cuando termines de hacer las opciones, puedes guardar. Y listo. ¿Ok? Entonces, estos son los campos dentro de nuestro plugin. Otro aspecto muy interesante que tiene lo que es nuestro plugin. Es la opción de trabajar con plantillas. Ya lo veíamos en su momento anteriormente. Pero vamos a verlo más a fondo. Si yo me voy aquí a la opción de templates. Vamos a ver que es posible crear una nueva calculadora. Ya vimos en su momento la opción de blanco. Pero la opción más fácil es trabajar con plantillas. Las plantillas ya vienen creadas. Y nos van a ahorrar algo de trabajo. ¿Ok? Tenemos plantillas por categorías. Por ejemplo, para todo lo que es de reserva. ¿No? Por ejemplo, reserva para hoteles, de bodas, de coches, de tours. ¿Verdad? Esta sería una categoría. Otra es para educación. Por ejemplo, tú lo que tienes que ver con escuelas. Otra es para eventos. ¿Verdad? Otra es de finanzas. Otra es de salud. En este caso, la que yo voy a utilizar. Porque, bueno, mi sitio es un sitio de una sala de belleza. Un salón de belleza. Entonces, yo quiero utilizar. Yo voy a utilizar uno para un salón de belleza. Y en mi caso, creo que la que más o menos se adapta. Va a ser esta que se llama Beauty Salon Booking. Entonces, acá hay más. Tómalas para que las veas. Por ejemplo, tenemos para marketing. Tenemos varias. En cada caso vas a ver que tiene el nombre. Y tiene una pequeña descripción de lo que hace. ¿Ok? Para médicos. Por ejemplo, para sitios de médicos. De hospitales. De clínicas. De laboratorios. De psicólogos. Y, bueno, pues entonces aquí tenemos todas las plantillas. ¿No? Aquí tenemos más plantillas. Para pedidos. Muchas, muchas plantillas. Entonces, la clave de esto es que tú tienes que buscarlas. La que se enveje más a lo que tú vas a hacer. Claro que si no encuentras ninguna. Pues lo que puedes hacer es empezar en blanco. Como decía anteriormente. Pero el empezar o partir de una plantilla te ahorra mucho trabajo. Entonces, en mi, bueno, una opción antes de empezar a utilizarla. Acá arriba puedes hacer la búsqueda. Aquí tiene las categorías. Y aquí puedes buscar directamente. Por ejemplo, si le pongo aquí salón. Aquí vamos a hacer la búsqueda. ¿Ok? Bueno. Entonces, como te comentaba. Una vez que busques la que tú quieras. En mi caso es esta que se llama Salón. Beauty Salón. Bueno. Tiene la posibilidad de hacer varias cosas. Primero puedes guardarla como favoritos. Para tenerlas a la mano. Pero también tienes dos opciones. Uno. Puedes utilizarla para que se te genere automáticamente una calculadora con esta plantilla. O dos. Puedes ver una demo. Para asegurarte de que te va a ser de utilidad. Entonces, por ejemplo. En el caso de la demo. Aquí podemos ver la demo. Es más o menos como está armada. Así es como se vería en dos columnas. Así es como se vería en vertical. Y así es como se veía en horizontal. Y así es como más o menos está estructurada. Tenemos aquí para elegir los diferentes precios. Qué es lo que pides. Quién es la que te va a atender. La fecha. Para hacer la reservación. Etcétera. Y acá te da el total. Te dice incluso otras que son similares a la que estás haciendo. Entonces, bueno. En mi caso yo voy a usar esta. Así que lo que haré será simple y sencillamente dar donde dice usar esta plantilla. Y se me va a generar una calculadora nueva. ¿Ves? Aquí está la calculadora. Y automáticamente se me han generado de forma automática. Valga la redundancia. Todas los campos necesarios para que la calculadora funcione. Además de esto. Una serie de condiciones. Ajustes. Y apariencia. ¿Ok? Que iremos viendo ahorita poco a poco. Entonces. Lo que haremos. Bueno. Vamos a ponerle aquí nada más. Este se llama por defecto Beauty Salon Booking. Vamos a ponerle aquí. Este. Para hacer la reserva. Y la cotización. Bueno. Vamos a colocarle algo como por ejemplo. Este. Cotización. Salón. De belleza. Por ejemplo. Guardo los cambios y listo. Entonces como puedes ver. Ya tenemos aquí todos los campos hechos. ¿Ok? Y si yo. Bueno. Me doy aquí donde dice guardar. Puedo venirme acá a la parte de los calculadores. Las calculadoras. Y ya tendré aquí. Esta calculadora. Junto con las otras calculadoras que he creado. Ahora. Una opción muy interesante. Con estas calculadoras. Es que si yo de aquí. Por ejemplo. Aquí voy a editar alguna. Le doy aquí donde dice editar. Si tú estás haciendo un diseño propio. ¿Verdad? Y crees que te puede hacer de utilidad más adelante. Lo que puedes hacer es darle aquí. Y darle donde dice guardar como plantilla. Entonces de esta forma. Esa plantilla se va a guardar junto con el resto de las plantillas. Vamos a venir por acá. Por ejemplo. Esta que se llama calculadora 1. ¿No? Tal vez. A ver. Vamos a ver. Editamos. A ver. Esta. Podría ser esta. ¿No? Entonces. Si yo quisiera guardar esto como una nueva. Una nueva calculadora. Una nueva plantilla. Mejor dicho. Daré clic aquí. Y daré donde dice guardar como plantilla. Y se ha guardado como una calculadora con este nombre. Que se llama calculadora 1. Si yo voy aquí a la opción de plantillas. Vas a darte cuenta que ahora. ¿Verdad? Si yo me vengo para acá. Y empiezo a buscar. Entre los diferentes tipos de calculadoras. Por aquí debe estar mi calculadora. A ver. Vamos a ver aquí. Calculadora. A ver. A ver. Creo que no se. No se me terminó de guardar. A ver. Vamos a comprobar. Esta calculadora. Aquí. A ver. Es la 1 la que guardé. Es esta de aquí. La calculadora. Ah. Si se fijan. Incluso esta calculadora 1. Que fue la que guardé. Ya ni siquiera está aquí. A ver. Déjenme ver. Es esta. Es. Si. Esta es otra. Entonces la calculadora 1. Ya no está disponible aquí. A ver. Yo le voy a dar a donde dice. Eh. Supongamos que yo quiero crear una nueva calculadora. Voy aquí a calculadora. Le damos aquí donde dice crear una nueva calculadora. Y aquí te aparece para que puedas elegir la calculadora. ¿Verdad? Y este. Y las opciones que vimos en su momento. A ver. Tal vez aquí. Aquí habría que buscarla. La calculadora. En estas opciones. Se llama. Creo que le puse calculadora 1. Nada más. Habría que ver donde se encuentra. Y por aquí tendría que estar disponible. Dicha calculadora. Para poder reutilizarla. Sí. Porque aquí no me aparece. A ver. Por alguna razón. Aquí no me está apareciendo. Pero se supone que tendría que aparecer aquí. Se supone que cada calculadora que tú generas. Te va a aparecer aquí. En esta opción. ¿No? De hecho. Vamos a ver nuevamente. Por ejemplo. Acá. Si yo quisiera hacer lo mismo con esta calculadora. A ver. Con la otra que se llama. Simple Calculator. Vamos a darle aquí en editar. Voy a cambiar el nombre. A simple. Nada más. Y supongamos que quiero guardar esto como una calculadora. Como una. Como una. Este. Plantilla. Perdón. Voy a guardar como plantilla. Y vete como ya se ha guardado. Me dice que ya se guardó como una plantilla. Vamos a ir para acá. A ver. Aquí. Me voy a templates. A ver. Vamos a buscar aquí. En simple. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ya me apareció acá. Cuando tú guardas una plantilla. Perdón. No me aparecía. Hay una categoría nueva que se llama. Esta. Custom Templates. Custom Templates. Entonces. Aquí en Custom Templates. Es donde te van a aparecer. Las plantillas. Que tú has guardado. De hecho. Aquí está abajo. Mira. Hay una opción que se llama Custom Templates. Y aquí te van a ir apareciendo. Todas las plantillas. La primera. Por alguna razón. No me apareció. Pero aquí está ya la segunda. Entonces. Cada vez que tú guardas una. Una. Una calculadora. Como plantilla. Te va a ir apareciendo aquí. En Custom Templates. Y podrás utilizarla. Para crear una nueva. Ok. Bueno. Entonces. Bueno. Esta es la forma en la que trabajamos. Con las plantillas. Te pueden ahorrar mucho tiempo. Ya que. Bueno. Si yo quisiera hacer una. Por ejemplo. Para Salón de Belleza. Un Salón de Belleza. Voy a editar. Y. No tengo que empezar desde cero. Lo más que podría hacer aquí. Sería empezar a traducir los nombres. Y personalizar las opciones que yo quiero hacer. Ya como ya lo vimos en su momento. Por ejemplo. Aquí. Podría poner. Traducir esto como servicios. Tal vez. Y. Nombrar. En español. Los nombres. ¿No? Por ejemplo. Aquí. Oscura. Eh. Peinado. Peinados. Por ejemplo. Maquillaje. Y así sucesivamente. ¿No? Y poner. ¿Cuánto cuesta cada uno de ellos? ¿No? Por defecto. Ok. Bueno. Esto ya vimos los campos. Entonces. Bueno. Simplemente. Será cosa de editar esto. Y adecuarlo. Para que quede. Este. Lo más. Lo más adecuado. A las necesidades que yo tengo. Entonces. Esto es lo que me va a ayudar. Me va a ayudar mucho. Si doy aquí. Donde dice. Vista previa. Puedes ver. Como ya está. Eh. Pre-creado. Esto. Entonces. Yo puedo elegir. Elegir. Por ejemplo. Qué. 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 Quiero. Y a partir de aquí. Me aparecen unos subservicios. Por ejemplo. Quiero manicura y pedicura. Ok. Quiero extensión de uñas. ¿No? Y. A ver. Aquí puedo ver. El total. ¿No? Y luego. Acá en master. Por ejemplo. Quiero que me atienda. Amelia. ¿No? Si yo quiero poner aquí. Un servicio de. Un servicio adicional. ¿Verdad? Cada opción. Es que estoy seleccionando. Me están apareciendo acá. Y se me está agregando. Al total. ¿No? Incluso puedo seleccionar. Hasta la fecha. En la que quiero que se me atienda. Y todo se va a guardar. ¿Ok? Y lo sé que puedo ver. En la dirección móvil. Para que veas. Cómo está configurado. Todo esto. Entonces. Bueno. La ventaja de las plantillas. Es esto. Que te permite crear. Una calculadora. De forma rápida. Y solamente. Adecuarla. De acuerdo a las necesidades. Que tú tengas. Con los campos. Tú puedes borrar. Los campos que no quieras. Y puedes agregar. Los nuevos. De hecho. Por ejemplo. Aquí tengo. Yo un campo. Que se llama total. ¿Verdad? Es un campo. Que me suma. Todas las opciones. ¿Eh? Y aquí tengo. Por ejemplo. Básicamente. Es un campo de fórmula. Y puedes ver. Que lo que hace. Es sumar. Todos los campos. Aquí te aparecen. Todos los campos que tienes. Y vas sumando. Todos los campos. Aquí puedes agregar. Algunas operaciones matemáticas. Un poco más. Avanzadas. Pero bueno. Simplemente. Para que vean. Cómo se puede utilizar. Entonces. Bueno. Este. Dependiendo. Esto va a depender. Obviamente. Claro. De la plantilla. Pero entonces. Tú puedes venirte para acá. Puedes crear. Una nueva. A partir de una plantilla. Y. Simplemente. Ir haciendo los cambios. Para adecuar. Las necesidades que tú tengas. Y también. Recuerda. Que puedes guardar. Cualquier diseño. Que tengas. Como una plantilla. Personalizada. Para que puedas utilizarla. Más adelante. Ok. Bien. Continuamos. Con nuestra calculadora. Como ya se dio en cuenta. Aquí. Ahí. Vamos a utilizar las condiciones. Si se fijan. Cuando yo previsualizo. Dependiendo. De lo que yo seleccione. Aquí abajo. Aparecen algunas cosas más. Por ejemplo. Si selecciono peinados. Me aparece. Para seleccionar el peinado. Si selecciono. Manicura. Para seleccionar. El servicio de manicura. Y selecciono maquillaje. Para seleccionar el tipo de maquillaje. Y así sucesivamente. Entonces. Esto. Que aparezcan unas opciones. En función de lo que seleccione o no. Esto se hace con. Las condiciones. Si vengo para acá. Podemos ver. Como aquí tenemos. Una serie de condiciones. Que podemos hacer que se cumplan. De entrada. Del lado izquierdo. Tienes tú los campos. Que tienes incluidos. Dentro de lo que sería acá. Tu. Tu. Tu calculadora. Ok. Y aquí puedes ver. Más o menos. Como está estructurado todo. La forma de trabajar. Es muy sencillo. En este caso. Todo. Se basa. En servicios. O sea. Todo funciona aquí. En base al servicio. Que es este campo. Que tengo aquí. Y en base a lo que yo seleccione. Por ejemplo. Como vimos aquí. Si yo selecciono manicura y pedicura. Me van a aparecer aquí. Este campo. Para seleccionar el servicio de manicura y pedicura. Entonces. Tú te puedes dar cuenta aquí. Ves. Aquí tenemos el campo. Este sería el campo. Y aquí tenemos las selecciones. Entonces. Si yo selecciono. Bueno. Aquí pasa como tenemos una línea. Y. Y acá al lado está. El control. Que se va a mostrar. El control que se va a mostrar. Es el que dice manicura y pedicura. Ok. Que es el que tiene. Estos servicios. Este que está aquí abajito. Este es el de manicura y pedicura. ¿Verdad? Acá está el de. Servicios de. De peinado. Servicios de. Este. De maquillaje y de cosmetología. Entonces. Si te fijas aquí. Tengo. Toda esta función de este campo. Entonces. Aquí en el en el en el medio. Dar clic encima. Y aquí está. Aquí están las condiciones. Por ejemplo. Yo estoy indicando aquí. Que. Si yo selecciono el valor manicura y pedicura. Me muestre. Que me muestra. Este campo que está acá. Ok. Lo mismo con las demás. Estos son los servicios de peinado. Entonces. Si yo selecciono. Peinados. Muéstrame. Que. Este. Y así. Esto es con los tipos de maquillaje. Y con las de cosmetología. Lo demás funciona igual. Por ejemplo. Voy a arrastrar uno de ejemplo. Nada más. Por ejemplo. Con date. Entonces. Vamos a arrastrar uno de estos. Y vete como aquí me aparece ya date. Entonces. ¿Cómo funciona esto? Pues. Desde acá. Voy a arrastrar. Con date. Y aquí tendríamos. Aquí está. Y entonces. Para indicar. Que en función. De lo que yo seleccione servicios. Se me va a mostrar. El campo de date. Tengo que indicar aquí. Bajo qué condiciones va a pasar. Entonces aquí puedo agregar la condición. Puedo agregar varias condiciones. Establecer. La condición. Es decir. De este campo. Si está seleccionado. Si es inferior a. Si es superior a. O si es diferente a. Qué valor. Me lo va a mostrar. O me lo va a ocultar. Me lo puedes habilitar. ¿No? O puede establecer. Una fecha específica. Dependerá mucho del campo. Hay opciones que se pueden hacer. Más que en otras. ¿No? Y puedes agregar todas las condiciones. Que tú quieras. Esto nada más es para que veas. Cómo se hizo. ¿No? Entonces. Si borras aquí. Pues ya desaparece. Entonces. Cualquier campo de los que tienes. Tú puedes arrastrarlo. Acá. O. Bueno. La forma más rápida. Es nada más dar un clic. Ah bueno. Esto lo vamos a eliminar. Pero das un clic. Ya te aparece. Y para conectar. Pues simplemente das clic. Pones los puntitos. Conectas con el que está acá abajo. Y ya. Y ya puedes entonces ahora. Dar clic. Acá. En el lapicito. Para poder configurar. Cómo es que van a funcionar las condiciones. Para que este campo se muestre. Recuerda que tú puedes hacer. Que la condición que se va a cumplir. Es para que el campo se muestre. O no se muestre. O se oculte. ¿Ok? De función del campo. Bueno. ¿Y qué tenemos aquí entonces nosotros? Bueno. Estas. Estas cuatro son los servicios. De manicura. Eh. Corte. Pedicura. Y cosmetología. Como lo tenemos aquí. Entonces a ver. Si yo selecciono manicura y pedicura. Como lo pongo acá. Me aparecen los servicios de manicura y pedicura. Que es este campo. Si yo selecciono. Este. Peinados. Me aparecen los de peinados. Que es otro campo. Y así con todos. Dependiendo de la opción que yo seleccione. Porque lo tenemos configurado aquí con estos cuatro. ¿Mmm? Pues por ejemplo. En cosmetología. Si yo selecciono la opción de cosmetología. Me muestra el campo que está acá a la derecha. ¿No? Que es el de cosmetología. Y así con todos los demás. Ahora. Si te fijas acá también. Vamos a darle aquí en vista previa. Fíjate como aquí. Me aparecen unas opciones. Por ejemplo. El máster. Que es la persona. Las personas que van a. Que nos van a dar el servicio. Vamos a ver que condición tiene aquí. Por ejemplo. Aquí me está diciendo. Que. Si yo selecciono. Ya sea que seleccione peinados. O seleccione maquillaje. Me va a mostrar la opción de máster. ¿Ok? Que sería esta de aquí. Y esta de acá abajo. Me está diciendo que. Si yo selecciono manicura y pedícula. También me lo va a mostrar. Entonces. Creo que con la única que no está. Es con cosmetología. A ver. Vamos a ver. Si yo selecciono cosmetología. Bueno. Aquí también se ve. Entonces. Creo que. Esta opción. Por aquí está configurada. Para que de todas maneras se ve. ¿No? Pero bueno. Si yo. Obviamente. Si tú quisieras que. Por ejemplo. Vamos a ver. Un ejemplo. Si yo quisiera que con cosmetología. No se viera. A ver. Acá tengo cosmetología. Aquí está cosmetología. Por ejemplo. Si yo quisiera que. Si yo selecciono cosmetología. No se muestre el campo de máster. Aquí puedes ajustarlo. Por ejemplo. Vamos a ponerle height. ¿No? Guardamos. Y guardamos. Vista previa. Y entonces. Bien. Aquí se muestra. Acá se muestra. Y si yo selecciono cosmetología. Ya no se muestra. ¿Ok? Es muy sencillo. Todo funciona. De una forma muy sencilla. Arrastras el campo. Enlazas. Y ponlo en las condiciones. Y la última de todas. Es la de. Additionally. O extras. Y aquí me está diciendo. Bueno. Que. Por ejemplo. Este de extras. Está. O de adicional. Se va a mostrar. Si yo uso maquillaje. O cosmetología. Pero en el caso de peinados. Si yo pongo peinados. No debe de aparecer. Ahora vamos a ver si es cierto. Entonces. A ver. Aquí está. Adicional. Aquí está adicional. Se funciona con manicura. Pedicura. Creo que con peinados. Vean. Con peinados ya no me aparece. Porque está configurado. Para que con peinados no me aparezca. ¿Ves? Aquí con peinados está. Si se ha seleccionado peinados. Ocúltalo. ¿No? Si está este. Seleccionado maquillaje y cosmetologías. Muéstralo. ¿Ok? Ahora. Es muy importante aquí nada más esta opción. Si está. Que sea O. O significa que se puede cumplir. Esta condición. O esta condición. O esta condición. Si yo seleccionar aquí. Y. Por ejemplo. Entonces. Para que si fuera ahí. Tendría que cumplirse. Cumplirse esta condición. Y esta condición. Entonces lo más común es utilizar únicamente la opción de O. ¿Ok? Bueno. Vamos a darle en guardar. Y así de sencillo funcionan estas opciones. De las opciones condicionales. Como puedes ver. En un presupuesto. En una cotización. Es muy común. Que haya muchas condiciones. En función de que se seleccionen unas opciones u otras. Queremos que aparezcan unos campos u otros. Entonces básicamente es lo que vamos a poder hacer aquí. Recuerda. Arrastras el campo. Lo conectas. Das en el lápiz. Y estableces que condición debe de cumplirse. Para que se muestre. O para que no se muestre ese campo. ¿Ok? Guardamos. Y listo. Bien. Vamos a seguir con nuestra configuración. Con la configuración de la calculadora. Vamos a ir a la opción que se llama ajustes. Esta opción de ajustes. Es una opción que funciona por calculadora. Así que. Tú puedes configurar esto de forma diferente. Para cada calculadora que tú has recibido. De entrada tenemos aquí la opción de los totales. Puedes configurar aquí por ejemplo. Este. Por ejemplo. Esto es para activar que. El total. Si el total está en ceros. Que no se vea. Que desaparezca. Como tú lo quieras manejar. Que el total esté sticky. Por ejemplo. La columna total está a la derecha. ¿Ves cómo queda fija? Entonces. Si quieres que esté sticky. Lo puedes activar. Si quieres que. Los detalles. Que siempre se vean. La parte. En la parte de abajo. Una sección. Que resuma. ¿Verdad? Puedes activarlo también aquí. ¿No? Es una pequeña flechita. Que tú puedes comprimir. Puedes darle clic ahí. Para que se despliegue. Se muestran todos los totales. Este. Puedes activarlo aquí. También puedes cambiar aquí. El nombre del total. Aquí le puedes tuyo. Total. En moneda. Puedes configurar las opciones de la moneda. El. El símbolo de la moneda. Y la posición. La separación de miles. De los decimales. Y la separación. De decimales. ¿No? Esto lo pondrás de acuerdo a tu configuración regional. En notificaciones. Pues son notificaciones. Por ejemplo. Aquí el título. Tu solicitud de ser recibida. Aquí por ejemplo. El mensaje del correo electrónico. ¿Verdad? Puedes cambiar aquí. La etiqueta. ¿Verdad? El botón. Por ejemplo. Crear cotización. Este. Este campo. Es requerido. O sea. Son todos los mensajitos. Que te va a ir diciendo. Te va a ir dando el programa. Aquí ponemos. Cuando fue emitido. Y finalmente. Pues aquí el mensaje. De que. Se ha enviado la información. De la cotización. Al correo electrónico. Que nos ha enviado. Ok. Vamos a ver aquí. En guardar. Y tenemos configuradas. Ya las opciones básicas. Tenemos unas opciones avanzadas. De configuración. Que también podemos agregar. Y que dependerá. De la integración. Que tengas. Hacer con otros plugins. Por ejemplo. Para la parte. De esta opción. Que se llama. Enviar formulario. Tú puedes integrar esto. Con algún. Con algún. Este plugin. Para que. Cuando ellos soliciten. Este. Enviar. Este. La cotización. Se le muestre. Un formulario correspondiente. A ver. Vamos a verlo. Por ejemplo. Si yo me voy aquí. A. Plugins. Añadir nuevo. Y le pongo aquí. En. Contact. Form 7. Por ejemplo. Agrego aquí. Este. Este formulario. Este plugin. De formularios. Lo instalo. Y luego. Lo activo. Bien. Ya que lo tengo instalado. Yo puedo venir acá. Y puedo dar aquí. Donde dice. Activar la integración. Con contact form 7. Y voy a seleccionar. El formulario correspondiente. A ver. Voy a darle aquí. En guardar. Y vamos a actualizar. Porque. Creo que no lo tenía todavía. Este. Activado. Entonces. Si te fijas aquí. Ya que he hecho yo esto. Voy aquí a la parte de. Contacto. Y aquí tengo ya. Para agregar un formulario. De contacto. Por defecto. Es este que se llama. Formulario de contacto 1. Es el que viene por defecto. Entonces. Es el que seguramente. Voy a seleccionar yo. Vamos a venir para acá. Vamos a ir aquí. Enviar formulario. Y este. Esto por ejemplo. Es una opción interesante. Para por ejemplo. Si te quieren cotizar. Pues que aparezcan. Que metan la información. De contacto. Por ejemplo. El formulario que se va a mostrar. Va a ser este. Y aquí vas a poder poner. Pues el texto. ¿Verdad? El texto. Hola. Este tal. Este. Y bueno. Puedes personalizar aquí los textos. ¿No? Incluyendo. Incluyendo la. Este. Aquí está el total. O sea. Este es el mensaje de correo. Que se le va a enviar. Entonces. Tú puedes personalizar aquí. Este. Estos textos. Para adecuarlos a lo que tú estés haciendo. ¿No? Cambiar esto de inglés al español. Aquí está el total de todo. Y todas las opciones. Aquí te dice que este shortcut. Es para que se muestre el total. De lo que sería. La cotización. ¿Verdad? Incluso puedes activar aquí el CAPTCHAB. Si es que quieres agregarlo. Y le podríamos poner aquí en guardar. Y. Eh. E incluso puedo activar aquí ya la opción. De. Eh. Plataformas de pago. Por si quisiera integrar con plataformas de pago. Específicas. ¿Ok? Bueno. Esto ya depende de gustos. ¿Ok? Yo dejaría aquí nada más. La opción. Aquí de. El formulario. ¿No? Si quieres que se envíe. Si no. Pues lo desactivas desde aquí. Y no pasa nada. En absoluto. ¿Ok? Otra opción que puedes hacer. Es en Google Products. Y esto es. Para poder. Trabajar con la integración con Google Commerce. En este caso no la tengo. Así que por eso no la podemos utilizar. Pero si instalas Google Commerce. Puedes integrar también. Con los productos de Google Commerce. Para poder solicitarla. En la parte de Google Checkout. Lo mismo. ¿No? Para trabajar con esto. Con Google Commerce. Y en la parte de abajo. Se refiere a la integración. Con plataformas de pago específicas. Por ejemplo. Si tú quieres. Nosotros en nuestro. En nuestro. Plugin. Tenemos la posibilidad. No solamente de que nos. Hagan la cotización. Sino de que nos la paguen. Entonces yo. Pues si sabes que. Quiero integrar con Stripe. Activo Stripe. Y meto aquí los datos. De mi cuenta de Stripe. Y también puedo hacer lo mismo con Paypal. Y meto los datos de Paypal. Para esto obviamente. Tienes que meter aquí. Toda esta información. Directamente con tu cuenta. De Paypal. ¿Ok? Pones tu correo de Paypal. La moneda. El modo. Si va a estar en Live o en Sandbox. Y el. Los campos que quieres que aparezcan. Y más o menos. Lo mismo es acá con Stripe. Estos datos los sacas de tu cuenta Stripe. La clave pública. La Secret Key. Y lo demás igual. ¿Ok? Entonces de esta forma. Estaremos configurando. Este formulario. Específicamente. Para. Esta parte. De lo que tiene que ver. Con. Los ajustes. ¿Ok? Entonces. Por ejemplo. Si yo lo doy aquí. En Bebet. ¿Verdad? Bueno. Perdón. Esto sería. Que guardamos en guardar. Esto del formulario. No lo vamos a poder ver. Hasta que lo. Lo integremos. ¿No? ¿No? Pero podemos ver aquí. Como voy activando aquí. Algunas opciones. ¿No? Y aquí ya me aparece. La opción de enviar. ¿No? Esto repito. Del formulario. Lo vemos un poco más para adelante. Pero bueno. Básicamente. Aquí lo que puedes hacer es esto. Establecer. Cómo se van a manejar los totales. Las opciones de moneda. Las notificaciones. Si quieres que. Te aparezca la posibilidad. De. Agregar. De que te aparezca. Un formulario. Para poder rellenarlo. Al momento de enviar la cotización. Y si quieres. Integrar con. Otras plataformas. Como WooCommerce. Por un lado. Y Stripe. Y PayPal. Por otro. ¿Ok? A ver. Vamos a ver una cosa. Voy a instalar WooCommerce. De forma rápida. ¿Ok? Voy a pausar el video. Y lo voy a hacer. Listo. He instalado WooCommerce. He importado algunos productos. Vamos a ir aquí. A la parte de integraciones. Aquí en la parte de WooCommerce. Productos. Vas a poder activar. Y vas a poder seleccionar aquí. Puedes vincular. Aquí. Por ejemplo. Categorías de productos. De los que tú tienes. ¿Verdad? E indicar. Por ejemplo. Este. Ver qué categorías de productos. Por ejemplo. Indicar. Donde van a aparecer. En el cotizador. ¿Ok? Incluso. La puedes agregar. La posibilidad. De que se agregue directamente. Al carrito. Por si quieres hacer todo el proceso. Dentro de WooCommerce. Y acá. Puedes agregar. Información meta. De WooCommerce. Como por ejemplo. El precio. Principalmente. Y. Este. Hacer comparaciones. ¿No? Por ejemplo. Si el precio. ¿No? Es. Está activado. Y establecer aquí. Unas condiciones. Por ejemplo. Para indicar. Este lado. Tiene que ver. Con las opciones de WooCommerce. Y este lado. Tiene que ver. Con las opciones de tu calculadora. ¿Ok? Bueno. Entonces. Básicamente. Esto te permite integrar. Con productos de WooCommerce. ¿Verdad? Este. Puede ser interesante. Si es que tú tienes una tienda en línea. Puede ser una opción interesante. Definitivamente. Y la parte de WooCube. De Google Checkout. Esto más que nada. Es para poder. Hacer la compra. Directamente. Con. Este. Con WooCommerce. Pero claro. Para que esto funcione. Tú tendrías que tener un producto. Que es el que va a hacerla. De este. De este. De este. De este cotizador. ¿Verdad? Entonces. Tienes que hacer previamente un producto. ¿No? Este. Al cual vas a seleccionar. Ese producto. Tiene que ser un producto especialmente creado. Por ejemplo. Si yo voy aquí a productos. Voy aquí a añadir un producto. ¿No? Por ejemplo. Vamos a ponerle aquí. Cotización. Salón. Salón de belleza. ¿No? Aquí. Pues. Bueno. Sería un producto virtual. Aquí tenemos las opciones pertinentes. Y bueno. Aquí tendrías que poner el precio correspondiente. Para poder. Este. Integrar. ¿No? Entonces. En mi caso. Lo voy a deshacer. Yo en lo personal. No suelo tanto integrar con WooCommerce. Nada más lo que quería es mostrarles. Que usted puede seleccionar aquí el producto. Por ejemplo. De hecho aquí. Vean. Está la opción de. El checkout. Y está. Que reemplace el producto. ¿No? Entonces. Vas a seleccionar un producto base. Y a partir de allí. Este. La información de la cotización. Se va a enviar. En lugar del producto. ¿Ok? Este. Y bueno. Aquí tú vas a poder hacer. Cuando se haga esto. ¿Qué va a pasar? Se va a dirigir. A la página de carrito. A la página del checkout. O a la página de pago. Y aquí ya van a aparecer los campos. Que se van a poder. Hacer. ¿No? Entonces. Para poder integrar con estas plataformas. Si quieres hacerlo. Puedes hacerlo. Esta opción es interesante. Para poder trabajar con algunos productos. En particular. Y esta también. Para trabajar con WooCommerce. ¿Ok? Repito. Para hacer esto. Tendrías que tener aquí. Un producto especial. Seleccionarlo aquí. Y bueno. Activar las opciones. Guardar. Y ya para que el proceso de pago. Se haga directamente dentro de WooCommerce. A ver. Vamos a hacerlo. ¿Ok? Ok. He creado este producto. Rápido. ¿Verdad? Aquí un producto digital. Le he puesto un precio en general. Se llama cotización. Salón de belleza. Entonces lo que voy a hacer es acá. Para poder integrar esto con WooCommerce. Vamos a activar aquí. Voy a la parte de checkout. La parte de producto lo voy a desactivar. Pero la parte de checkout lo vamos a activar. Voy a dejar activada esta. Y aquí voy a seleccionar cotización. Salón de belleza. Y una vez que haga esto. Quiero que me redirija por ejemplo al carrito. ¿No? O si quieres por ejemplo. Pues hacer que te redirije directamente al checkout. Aquí están los campos que se van a incluir. En este caso es el campo de total. Y pues listo. Guardamos. Y de esta forma podríamos ya hacer el pago directamente dentro de lo que es WooCommerce. También si quieres poder pagar con Stripe. Puedes integrar aquí con Stripe y con Paypal como ya lo vimos. Guardamos y ya tenemos entonces la configuración. De los ajustes de esta calculadora. Acuérdate que estas opciones puedes cambiarlas de una calculadora a otra. Ahora vamos a ver la opción que se llama apariencia. La pestaña de apariencia. Esto te permitirá definir cómo se va a ver. Una vez que enviamos esto. Agregamos esto a una página. Cómo se va a ver la calculadora. Es muy sencillo. En la parte acá. Bueno aquí tenemos una opción de estilos prediseñados. Que podemos seleccionar. ¿Verdad? Y que agregan de forma predeterminada y rápida. Una configuración de estilos. Para poder utilizar dentro de la apariencia. ¿Ves? Aquí está como que la vista previa de cómo quedaría. Entonces bueno. Tú puedes ver aquí más o menos cómo quedaría. Por ejemplo. Me gusta tal vez este diseño de aquí. Pero siempre es posible. Aquí bueno. Tú vas a poder ver cómo se ve esto en vertical. Cómo se ve en horizontal. Y cómo se ve a dos columnas. Entonces. De este lado es donde vas a configurar realmente todo. Esto es para poder previsualizar cómo queda todo. Aquí vas a poder por ejemplo poner el color del fondo. Puedes establecer nivel de opacidad. Por si quieres poner algún efecto. Y hasta puedes poner un blur. Para poner un desenfoque en el fondo. Puedes poner aquí los colores. El primario. Que es el blanco. El secundario. Que en este caso es el negro. El de acento. Que es este azul. Y el de errores. Que va a ser el rojo. Ok. Puedes cambiar los colores por los que tú desees directamente. También si quieres. Puedes aplicar. Aquí no sé que podemos aplicar acento. En el color. Agregando iconos. Pero tienen que ser iconos de tipo SVG. Ok. Y luego. La parte de abajo tiene que ver con el formato. Del texto. Por ejemplo. El título de arriba. Qué tamaño tiene. ¿No? Este. El peso del título. El. El tamaño de la. De la. Del título. Este. Y así con todas las demás opciones. ¿No? Y todo lo que tiene que ver con el título. Esto es para los bordes. Si es que quieres que tengan. Establecer. Los diferentes tipos de bordes. Borde general. Borde de los campos. Borde de los botones. Puedes agregar sombras. Si quieres agregarlo también aquí. Aquí puedes ver qué color va a ser la sombra. Para cambiar o mover la sombra. Y un nivel de desenfoque. Y luego aquí los tamaños. ¿No? Por ejemplo. El tamaño de los. De los botones. Y de los campos. Este. Y el. Y. La proporción. El tamaño para. Cuando estamos viendo esto. En vertical. O en. A ancho completo. ¿Ok? También tenemos en la parte de abajo. La indentación. La separación entre los campos. ¿No? Para poder ajustar el padding. De los campos. Y. Este. Puedes incluso agregar un preloader. Aquí. Hay varios estilos. Un preloader para que en lo que carga. Aparezca el preloader. Y. Esto es en la. En modo desktop. Si tú quieres ver esto. En modo móvil. Puedes ponerte aquí en el inicio móvil. Y podemos ver cómo se ve esto en móvil. ¿Ok? Entonces en móvil igual. Puedes configurar tú los tamaños de las. De todos los textos. Puedes personalizar. Y los espaciados. ¿Ok? La ventaja de las plantillas. Es que todo queda previamente creado. Así que. No hay que hacer absolutamente nada más. Si quieres crear un nuevo diseño. Desde cero. Te recomendaría que le des clic aquí encima. Y a partir de aquí. Empieza a personalizar todo. ¿No? Empieza a configurar lo que sería el color del fondo. Empieza a configurar el color de los campos. Y demás. ¿No? Pero bueno. En mi caso voy a usar una de estas plantillas para rápido. Entonces. De esta forma es como funciona. Repito. Es muy sencillo. Puedes utilizar estas presets. Puedes crear uno nuevo. Y editar de este lado. Toda la configuración. ¿Ok? A ver. A mí me gustó el que está de color negro. Este fue el que me gustó. Entonces. Bueno. Ya sea que tú quieres configurar aquí. Que quieres crear un nuevo estilo. Cambiarlo. O editarlo. Aquí vas a configurar siempre. Cómo se va a ver. El formulario. Una vez que lo incrustemos en una página. Guardamos. Y de esta forma terminamos. La opción. De la apariencia. Vamos ahora a ver. Los ajustes. De lo que sería ya. El plugin. Porque lo que hemos visto hasta ahorita. Son las calculadoras. ¿Ok? Entonces voy a moverme aquí donde dice ajustes. Y aquí en ajustes se refiere a los ajustes. De todo el plugin. De todo el plugin. Entonces aquí vamos a poder ver algunas cosas. Por ejemplo. En moneda puedo activar aquí. Por ejemplo. Se recuerdan que cuando nosotros vimos anteriormente. Puedo configurar las opciones de moneda. Pero eso se hace. En este. Calculadora por calculadora. Si yo activo aquí. Estoy estableciendo que automáticamente. Todas las calculadoras tengan esta configuración. Aunque. Cuando esté configurando cada calculadora. Lo puedo cambiar. Pero que por defecto tengan esta configuración. ¿Ok? Otra opción interesante. Es por ejemplo. La posibilidad de poder exportar luego a PDF. Entonces aquí donde dice PDF Entries. Tengo que habilitarla. Para todas las calculadoras. Y en ese caso. Lo que tendría que hacer. Sería agregar algo de información aquí. Como por ejemplo. La opción. Por ejemplo. El nombre de la compañía. Que podría ser. Aquí. A ver. Creo que esto se llama. ¿Cómo se llama? Este. Esta web. Se llama Laurus. Laurus. El formato de la fecha que queremos. Es. Día. Mes y año. Nome de la compañía. Vamos a ponerle. Salón de belleza. Aquí puedes agregar toda la información que tú quieras. El logotipo. Puedo seleccionarlo. Bueno. No. Este no. Sería más bien. Subir desde aquí. O seleccionar el archivo. A ver. Vamos a cerrar aquí. Vamos a guardar este logo. Logo light. Aunque. Este. A ver. Déjenme ver. Porque este logo está en blanco. No. No. Si está bien. Se va a ver un poco nada más. Lo que sería el. El. El icono. Porque está. El texto está en blanco. Y acá no sé si se quede tan bien. Pero bueno. Vamos a verlo. Entonces aquí vamos a ver quién está seleccionado. Para seleccionar el archivo. Selecciono aquí el logo. Le damos en abrir. Ahí tenemos ya el logo que se va a agregar. Y el botón. Por ejemplo. Vamos a ponerle. Descargar. Descargar PDF. Le damos en guardar. Este botón va a aparecer. Solamente después de que hagan hecho el pago. O sea. Después de que hayan pagado. Para que puedan descargar la cotización. Si lo desactivas va a aparecer siempre. A ver. Bueno. Esto es. En la parte de correo electrónico. Va a pasar más o menos lo mismo como lo hicimos anteriormente. Por ejemplo. Yo puedo activar aquí. Que en todas las cotizaciones. Automáticamente se maneje lo del correo. Puedo poner mi correo. Para que me llegue todo mi correo. Por ejemplo. Vamos a poner aquí. La un. Poniendo nuestro correo. El asunto. Que diga aquí. Nueva cotización. Y el botón que va a decir. Enviar. Ok. Aquí va a aparecer. Los datos de. Dónde se van a enviar. ¿No? A qué correo se va a enviar. Es de qué correo se envíe. Y a dónde se va a enviar. ¿Verdad? Entonces aquí también puedes poner el nombre. Los datos del. Del correo. Por ejemplo. Es el mismo correo. O puede ser que se envía un correo. Diferente. Por ejemplo. Tal vez. Aquí tengo un correo. Diferente. Especialmente para contacto. Y aquí. El nombre de la persona. O el que envía. Sería la voz. Le vamos a en guardar. Puedes activar esta opción. Para también activar las opciones. Aquí. Por ejemplo. Sería. Enviar. Si lo quieres. O si no lo quieres. Pero desactivas. ¿No? Como tú quieras. Esto es para que se envíen. Se envíen. El correo electrónico. Luego acá. Dice. Email template. Es la. La. Plantilla. De correo electrónico. Que vamos a configurar. Para que se envíe. Esta va a ser. La plantilla. Es el correo electrónico. Como se va a enviar. Entonces aquí. Pues ver. Cómo están los datos de la cotización. Y algunos colores. Y demás. Bueno. Pues configurar aquí. El color. Del correo electrónico. Esto es para la plantilla en general. Esto es para el puro contenido. Esto es para los bordes. Esto es para el texto principal. Esto es para los botones. ¿Verdad? Por ejemplo. Acá tenemos. Casi todo en negros. Este. Como café que tenemos. Tal vez. A ver. Yo lo pondría. En negros. Con este café que tenemos por acá. Lo voy a poner ahorita yo. De forma así. Muy general. ¿No? Nada más para que. Para que se vea. Ok. El logo que quieres que aparezca. Pues aquí lo podemos seleccionar igual. Voy a hacer este logo. Para que aparezca. En el correo electrónico se envíe. Aquí va a aparecer el logo. Acá arriba. Y luego también. El título del correo. Va a decir. Cotización. Nueva cotización. O resultado de cotización. Bueno. Como tú lo quieras colocar. Este correo tú lo puedes cambiar. Esta es la descripción que se va a enviar al cliente. ¿No? Este correo ha sido generado de forma automática. No requiere que lo respondas. Puedes cambiarlo si así lo deseas. ¿No? No requiere que lo respondas. Por ejemplo. Por ejemplo. Si tienes una duda. Escríbenos. Ah. Y ya está el correo. ¿No? Y así se va a ver el formato. ¿Ves? Aquí se va a ver el formato de envío del correo. La plantilla de correo. Entonces aquí le guardamos. Y ya. Va a estar aquí. Para que está configurada la plantilla de correo. Luego de esto. También puedes establecer. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos antes? Por ejemplo. Yo puedo integrar con un coble de captcha. Si es que tuviera esto. Tendría que agregar las claves aquí. Guardo y listo. Y si quiero integrar tanto con Stripe. Como con Paypal. En todos los formularios. También puedo activar aquí. Y meter la información pertinente. Guardamos. Y listo. Recuerda que al momento de configurar cada entrada. Se puede cambiar. Al momento de configurar cada calculadora. Se puede cambiar ahí. Pero al hacerlo desde aquí. Te ahorras un poco de tiempo. Porque lo que tú pongas aquí. Queda definido. Pues para todos. Igual. Bueno. Ya que estamos terminando esta opción aquí. Podemos ver acá también más cosas. Por ejemplo. Esto te va a dar información de tu cuenta. Incluyendo tu licencia. Aquí puedes ver las opciones. De. Para dejar opiniones. Para dejar tu opinión acerca del plugin. También puedes. Si quieres solicitar algún cambio. O alguna nueva funcionalidad. Puedes darle directamente aquí. Y puedes solicitar este nuevo cambio. Aquí puedes ver toda la documentación del plugin. Por si tienes alguna duda. Aquí la puedes checar. Y finalmente. Si quieres también soporte. Puedes darle directamente aquí. Y también puedes ir a hacer la parte de soporte. Inicia sesión aquí con tu cuenta. Y puedes solicitar soporte. Si tienes algún problema. Ok. Bueno. Esto tiene que ver entonces con los ajustes. Acuérdate. Estos ajustes son los ajustes. De. El plugin en general. No de una calculadora nada más. Sino de. Todo el plugin. Bien. ¿Cómo podemos agregar ya nuestro cotizador a una página? Hay varias formas de hacerlo. Para esto vamos a movernos directamente. A la calculadora. Y vamos a ver cuál es la calculadora que nosotros queremos trabajar. Desde aquí yo puedo hacerlo sin necesidad de meterme. Puedo dar aquí un dice en Bebet. Y me da la opción aquí de hacer varias opciones. Primero. Puedo insertar manualmente. ¿Verdad? Mediante un shortcut. También. Puedo seleccionar una página. En la cual. Pues quiero que esté. Se agregue esto automáticamente. Y la otra es crear una nueva página aquí. Y que se agregue automáticamente. Allí el cotizador. Yo en lo personal. Prefiero siempre hacerlo manual. Porque. Puedo configurar la página. Previamente. Entonces. Acá por ejemplo. Yo tengo una página que se llama cotizar. Voy a darle aquí en editar. Aquí tengo yo. Mi página. Vamos a usar aquí una plantilla. Que va a ser ancho completo. Porque vamos a trabajar con Elementor. Y luego le voy a dar aquí. Aquí donde dice. Editar con Elementor. Bien. Voy a cerrar aquí. Y cerro acá. Perfecto. Entonces. Lo que vamos a hacer aquí. Es que. Bueno. Yo aquí puedo crear. Ya mi cotizador. A ver. Vamos a ver aquí nada más. Por ejemplo. Si yo me voy aquí a la página de. No sé. Salones. Esto como se me genera. Salones. Servicios. Bueno. Esto lo podría editar yo después con Elementor. Por el momento no lo voy a hacer. A ver. Vamos a darle aquí. Editar con Elementor. A ver si puedo copiar el bloque. Mejor. Para más rápido. Pero bueno. Tú ya aquí puedes trabajar directamente con lo que sería tu página. ¿No? Puedes agregar todo el contenido con Elementor que tú quieras. Y luego lo más lo que vamos a hacer. Va a ser agregar la calculadora. ¿Ok? Entonces para esto. Bueno. Por ejemplo. Mira aquí. Podríamos usar esta. Este. Este bloque. Venirnos para acá. Darle en pegar. ¿Verdad? Por ejemplo. Algo así. Y entonces aquí podríamos poner. Eh. Cotizar. Por ejemplo. Y entonces. En la parte de abajo. Yo lo que haría sería aquí agregar un nuevo bloque. Bloque normal. Y aquí agregaríamos acá. En la parte de la izquierda. Vamos a ver los bloques de Elementor. Vamos a ver si tenemos el bloque que se llama. Vas a ver que tienes un bloque que se llama en Elementor. Cost Calculator Viewer. Entonces este lo vamos a arrastrar. Lo vamos a colocar aquí. Y nada más selecciona la calculadora. La calculadora de todas las que tienes aquí. Aquí en Calculadoras. Se llama cotización Salón de Belleza. Así que le voy a dar aquí. Cotización Salón de Belleza. Le voy a dar actualizar. Recuerda que el diseño aquí en Elementor. De la calculadora no se hace aquí. En Elementor se hace acá. Al editar la calculadora en opción de apariencia. ¿Ok? Y listo. Vamos a darle aquí. Por ejemplo. En Ver Página. Aquí está la cotización. Y aquí está. ¿Vean? Ya me aparece para poder hacer la cotización. Entonces. Así de sencillo. Otra opción que tienes la posibilidad de hacer también es. Si doy aquí en Embed. Bueno. Si tú te bajaras con Gutenberg. Puedes dar aquí donde dice Insertar manualmente. Dar clic encima. Y copiar este Shortcut. Y colocar el Shortcut en cualquier parte que tú quieras. O si utilizas un constructor visual que no sea Elementor. No. Lo puedes colocar dentro de un bloque de Shortcut. En cualquier constructor visual. Y también te va a aparecer. ¿Ok? Bueno. Entonces. Les comentaba. Aquí está ya. Este. De cómo se ha agregado ya el cotizador. ¿Ok? Entonces. Así es como lo podemos agregar en la parte que nosotros queramos. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora. Ya que lo hemos insertado en una página. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo se hacen las cotizaciones? Cuando un cliente entre aquí. Obviamente va a ser la configuración pertinente que él quiera. Por ejemplo. Si él quiere. Estos servicios de manicura. ¿Verdad? ¿Quién se lo va a dar? Este. No si quiere un servicio de cuatro manos. Que son dos personas. Un ayudante. Y la fecha en la que lo quiere. Y aquí te va a aparecer todo el resultado final. El total de aquí serían 87. Lo que hago es que. Lo puedo dar aquí donde dice En enviar. Y fíjate cómo si yo le doy en enviar. Lo que ocurre es que. En lugar de que envíe la cotización. Me aparece un formulario para que yo mete esta. Y lo envía esto vía correo electrónico. ¿Ok? Entonces yo puedo agregar aquí mi correo. Puedo agregar el nombre. Correo electrónico. El asunto. Y el mensaje. Este es el mensaje. Esta es la plantilla que viene por defecto. ¿Verdad? Este. Obviamente aquí está en inglés. Ya vimos cómo se puede cambiar. Esto lo podrías tú cambiar. Para que aparezca. Y listo. Ahora. ¿Qué pasa si yo no quiero esto? Bueno. Me vengo para acá. Voy aquí a las opciones. De la. De la calculadora. Vamos a los ajustes. Voy a la parte de formulario. Y voy a desactivar el formulario. ¿Ok? Si yo desactivo. Y vengo hacia acá. Voy a cerrar. Vamos a ver aquí en actualizar. Bueno. Otra vez. Voy a seleccionar las opciones. Y si yo voy a. Fíjate cómo aquí automáticamente ya me está apareciendo dos opciones. Las opciones de Paypal. Para pagar vía Paypal. Tengo que meter estos datos. Y voy a pagar vía Paypal. Y hacer la compra. O también puedo hacer el pago mediante WooCommerce. El check-out de WooCommerce. ¿Verdad? Entonces. Bueno. Si yo doy aquí donde dice agregar carrito. Ya me envía hacia acá. Hacia lo que sería mi página de. De check-out. Para poder completar. Ves cómo aquí automáticamente. El precio que yo le puse al producto originalmente no importa. Porque ese. Ese precio nunca se va a aplicar. Se va a aplicar el precio de la cotización de acá. Entonces. Bueno. Ya que esté yo aquí. Puedo poner mis datos aquí. ¿No? Juan. Pérez. España. Lindo Central. Barcelona. Provincia. Aquí un teléfono. Nombre del usuario. Correo electrónico. Nombre. El correo. Este. Yo tengo. Configurada dentro de WooCommerce. La opción de transferencia bancaria. Entonces aquí le daría donde dice. Realizar el pedido. Y listo. Ya he hecho el pedido dentro de WooCommerce. De esta cotización. Ok. Aquí está toda la cotización. Entonces. ¿Qué pasa ahora? Pues muy sencillo. Lo que ocurre es que. Si yo vengo para acá. Y me fijo en la opción que se llama. Pedidos. Aquí te va a aparecer. Ah. Bueno. Aquí hay un detalle. Esto es importante señalarlo. Estas opciones de pedidos. Me aparece vacío. ¿Por qué me aparece vacío? Porque el pedido no se ha hecho con este plugin. Se ha hecho con WooCommerce. ¿Verdad? Si yo hubiera hecho el pedido con Paypal o con Stripe. Me aparecerían aquí los pedidos. Como yo lo hice con WooCommerce. Debe estar acá en WooCommerce. Y en la opción de los pedidos. WooCommerce. Pedidos. Aquí está. Aquí tendría que estar. Ok. Aquí tendría que estar. ¿Ves? Entonces aquí está. Todavía no está completado. Así que tendría que dar clic encima. Vamos a ponerlo como completado. Suponiendo que ya me pagó. Tal vez me hizo un depósito bancario y demás. Vamos a ponerlo aquí completado. Y. Pues posible que otra vez se agregue también allá. En la otra opción. Completado. Ya está completado. Vamos a ir aquí a los. A la calculadora de costos. Vamos a ir aquí a pedidos. A ver. No. Todavía no me aparece. ¿Por qué? Porque esto está hecho directamente con WooCommerce. Entonces. Bueno. Pues básicamente. Esta opción ya ha quedado hecha. Pero fue hecha con WooCommerce. Así que todo el proceso y el seguimiento tendría que hacer con WooCommerce. Ahora. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Si yo quisiera hacer esto. A ver. Vamos a ver. Con Paypal. Necesito ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Estamos aquí en cotizar. ¿No? Cotizar. ¿No? Lo que pasa es que no tengo los datos de acceso a la cuenta de Paypal y de Stripe. Por eso no es que no me aparecen. Pero por ejemplo. Si yo quisiera cotizar nuevamente aquí. ¿No? Le pongo otra vez aquí los datos. Pongo qué es lo que quiero cotizar. Ya saben. Lo de siempre. Y aquí. Por ejemplo. Si yo pusiera con Paypal. ¿Verdad? Este es el formulario que yo configuré para que me aparezca. ¿Se acuerdan? Bueno. Ahora. Aquí donde dice comprar. Y bueno. Eh. Aquí ya me llevaría a Paypal. Bueno. Para que. Bueno. ¿Por qué me aparece esto? Me está apareciendo esto porque yo no tengo mis credenciales agregadas a Paypal de forma real. ¿Verdad? Pero. Si las hubiera agregado. Ya me llevaría a Paypal. Y ya tendría que hacer el proceso dentro del checkout de Paypal. ¿Verdad? Por eso es que no me aparecen. Y una vez que el pedido. Una vez que el pedido de Paypal estuviera completado. Entonces. Ahora sí. Ahora sí me aparecería aquí en la opción de pedidos. ¿Verdad? En la opción de pedidos me tendría que aparecer. Aquí está. De hecho. ¿Ves? Aquí está. Está hecho con Paypal. Aunque no está todavía cotizado. Ves a cómo el estado está pendiente de pago. Todavía no está completado. Yo puedo completarlo manualmente desde aquí. Pero no se ha completado porque el pago no se hizo directamente en Paypal. Por la configuración. ¿Ok? Eh. Si hubiera estado correctamente la configuración de Paypal. Aquí aparecerá ya completado. Pero nada más para que veas tú cómo se van a ver los pedidos aquí. Por ejemplo. Van a aparecer los datos de la persona. El total. ¿Verdad? Tú puedes hacer aquí operaciones. Por ejemplo. Puedes eliminar el pedido. Si así lo deseas. O también aquí puedes exportarlo a PDF. Me parece que es este botón. Si das clic en el botoncito. Veas cómo me genera mi PDF. Yo le voy a poner aquí. Order PDF. Vamos a ponerle aquí en pedido. Y si yo abro mi PDF. Vas a ver que ya tienes aquí el PDF. ¿Ves? De la cotización. Aquí está el logo. Y están los datos aquí de la cotización correspondiente. ¿Ok? Y bueno. Es para que puedas ver aquí cómo se van a gestionar los pedidos. ¿Ok? Puedes eliminarlos o exportarlo a PDF. ¿Ok? Bien. Pues prácticamente aquí esto ya está terminado. Aquí te van a ir apareciendo todos los pedidos. Vas a poder hacer operaciones. Por ejemplo. Esto para filtrar. Para filtrar los pagos que se han hecho con Polestrade. Con Paypal. O con WooCommerce. Bueno. Aquí WooCommerce. Todo lo que es WooCommerce. Se tendría que manejar acá en WooCommerce. El estado que tienen. Las calculadoras. Etcétera. Incluso ve que como tienes la opción que se llama WooCommerce Orders. Puedo dar clic aquí. Y me lleva directamente a los pedidos de WooCommerce. Para que pueda ver los pedidos que se hacen con WooCommerce. ¿Ok? Para que veas que funciona a la perfección. Bueno. Pues de esta forma entonces estaremos terminando ya este video. Que se hizo un poco largo. Pero donde exploramos todas las funcionalidades de lo que sería este plugin. Para generar este tipo de cotizaciones. Incluso para poder cobrarlas. Por lo cual no solamente te permite hacer la cotización. Sino te permite también cobrarla como tal. ¿Ok? Recuerda que si no tienes aún tu plugin disponible. Este tu plugin. Acuérdate que nuestro plugin se llama Cost Calculator Builder. Si aún no lo tienes. Pues entonces te vamos a dejar en la descripción de video. Te voy a dejar el cupón. Acuérdate que el cupón es DS30. Para que puedas tener un 30% de descuento en la compra de la licencia. Este... En la licencia del plugin en el plan anual. ¿Ok? Ya vimos al inicio del video. Ya vimos como es que se aplica. Entonces bueno. Si no lo tienes aún. Te recomiendo que lo tengas. Tienes el enlace en la descripción. Este... Y también tienes el cupón para que lo puedas utilizar allá. Como te digo. Si tu te dedicas por ejemplo a hacer sitios web de empresas. De negocios o de profesionistas o de profesionales. ¿Verdad? Es muy común este tipo de cotizaciones. Y como te digo. Este es un servicio de alto valor para el cliente. Porque el cliente puede saber más o menos en cuánto le va a salir el servicio o el producto que él quiere. Sin tener que tener una comunicación tan extensa con el prestador del servicio. ¿Ok? Lo recuerda. Tienes el cupón en la parte de abajo en la descripción del video. Y también la liga para que puedas comprar. Bueno. Pues esto será todo por este largo video. Quiero invitarte a que le des al video me gusta. Si es que te fue de utilidad. A que te suscribas al canal para que puedas ver otros videos como este. Te voy a dejar también al final una lista de reproducción para que puedas ver otros videos similares. Y a que te de las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que publicamos. También quiero invitarte a que me pongas en los comentarios que te ha parecido el video. Que te han parecido las herramientas de este plugin. Si te gustaría que manejáramos algún ejemplo aparte. O un video mucho más detallado. O un ejemplo mucho más detallado. Dejando también los comentarios. O incluso cualquier sugerencia que tengas de video. Ya sea de WooCommerce. O de Coscalculator. O de cualquier otra herramienta. Cualquier sugerencia que tengas. Dejame en los comentarios. Y la tomaremos en cuenta. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Y hasta la próxima. Antes de despedirme quiero invitarte a que te suscribas a David Ibiza. Tenemos para ti tres planes distintos. El plan mensual. El plan anual. Y el plan lifetime. En el plan mensual por solo 15 euros. Tienes acceso a 118 cursos. Más los que subimos cada mes. Cada mes publicamos al menos uno. Casi 750 clases. Y 868 videos. Descarga de plugins y temas premium. Para que puedas usar tus proyectos. Y soporte. Mediante tickets. Si tú te escribes al plan anual. Tienes acceso. Pues a básicamente a lo que vimos anteriormente. Del plan mensual. Pero además. Tienes acceso a 60 licencias oficiales. Que tenemos. De plugins y temas. Para que puedas utilizar también en tu proyecto. Tus proyectos. A 42 apps. Que son. Los apps son unos. Son unos elementos que incorporamos en David Ibiza. Que te permiten. De forma muy rápida. Tener una web completa. Lista para trabajar. Una web completa. Lista para que tú solamente. Le hagas cambios. Bebes cambios. Y ya tengas un sitio terminado. Ok. Tienes 42. De estos apps. Y también. Cada vez. Frecuentemente. Siempre estamos agregando nuevos apps. Cada mes. Agregamos por lo menos. Uno. Tienes acceso también. A las descargas de los plugins. Tienes acceso al grupo de Discord. A la comunidad de Discord. Revisión de tu web. Soporte prioritario. 24.7. El bono de cómo vivir sin jefes. Y. Te da. Tienes la posibilidad. De. Que puedes. Pasar este pago. En tres plazos. Ok. Algo muy interesante. Por si. Este. No cuentas con todos los fondos. Para hacer el pago. De un total. Bueno. Puedes hacerlo. Hasta en tres pagos. Y. El último plan. Que es el plan Lifetime. Es el plan para siempre. Donde solamente pagas una sola vez. En este plan. Pagas cada mes. En este plan. Pagas cada año. Y en el plan Lifetime. Pagas solamente. Una sola vez. Aquí tienes acceso. A todo lo que hemos visto. Prácticamente. Este. Los cursos. Las licencias. Los apps. Descarga de plugins. El acceso de. De Discord. La revisión de tu web. Y este. La ventaja es que nada más pagas una vez. Y no vuelves a pagar ya nunca más. Ok. Eso es algo muy interesante. Además. Le. Tienes la opción también. De hacer. Opción del pago de esta suscripción. En. Tres. A seis. Pagos diferentes. Tres a seis. Plazos para hacer el pago. O sea que. Puedes pagarlo. De tres a seis partes. Como puedes ver. Tenemos. Planes para todos los bolsillos. Y para todas las necesidades. Elige el que más. Se adecua a lo que tú ocupas. Y nos vemos dentro de la academia. De hecho. Hablando de la academia. Tenemos aquí. Este es lo que. Entras cuando tú entras. Aquí puedes ver. Pues. Este. Los cursos. Tenemos cursos. Sobre negocios profesionales. ¿No? Sobre cómo crear webs de diferentes tipos. ¿No? Aquí podemos entrar. Y vas a poder ver. ¿Qué tienes aquí? ¿No? Los diferentes tipos de. De sitios. ¿No? Para hacer. Inmobiliarias. Startup de agencias. Etcétera. Luego tenemos acá. Para hacer tiendas en línea. ¿Ok? De diferentes. Complementos de temas y demás. Para hacer temas en línea. Aquí los tenemos. Y también tenemos los apps disponibles. Y tienes también acá. Para hacer academias. ¿Verdad? Para hacer. Todo lo que tiene que hacer. Con academias en línea. Para todo lo que tiene que ver. Con Divi. También tenemos muchas opciones. Aquí para trabajar con Divi. Pasar con Elementor. Con SEO. De WordPress básico. Intermedio. Y avanzado. ¿Ok? Y tenemos acceso a los apps. Estos apps. Que son estos productos. Que les comento. Que tú puedes crear. Por ejemplo. Tienes. O tienes que. Además de que tienes que hacer. Un sitio. Para un cliente. O para tu negocio. De un restaurante. Lo que haces simplemente. Es agarrar este app. Lo descargas. Lo instalas. Y ya tienes prácticamente. Toda la web hecha. Lo único que tienes que hacer. Es empezar a hacer cambios. Para adecuar lo que tú quieras. A tus necesidades. Y para terminar. Bueno. Esta parte. Es la parte de cuenta. Es la cuenta. A la que tú tienes acceso. Cuando tú te registras. En alguno de nuestros planes. En particular. En el plan anual. O lifetime. Tienes acceso aquí. A esta sección. Desde aquí. Tú vas a poder. Descargar. Tener acceso a todos los dos cursos. Ves. Organizados. Y puedes también aquí. Usarlos. Usar el buscador. Para encontrar que quieras. Tienes acceso también aquí. A la descarga de los plugins. Aquí puedes descargar todos los plugins. También están agrupados. Tienes acceso a los apps. Esto si te suscribes. Al plan anual. O lifetime. Tienes aquí. Puedes dar clic encima aquí. Y aquí tienes acceso a todos los apps. Con un buscador. Para que puedas encontrar. El que tú quieras. Ves. Aquí tienes para hacer el buscador. Aquí tienes. Puedes hasta filtrar por categorías. Depende el que tú quieras. Puedes entrar. Ver la información. Del SAP. Tiene un video. Cada SAP tiene un video. Para que lo puedas instalar. Y configurar. ¿No? Y puedes ver una demo. De cómo se vería el SAP. Una vez que tú lo tengas instalado. Tenemos también aquí. Donde dice plan anual. Lifetime. Tenemos acceso a unas opciones. Por ejemplo. Hay algunos plugins. Y temas que requieren de licencias. Entonces estos de aquí requieren de una licencia. Entonces tú los puedes descargar. Y por vía ticket. Solicitas la activación. Para que se te active la licencia. Tenemos todos estos. Y hablando de los tickets. Tenemos acá el sistema de soporte. Donde vamos a tener. Donde tú puedas sacar tickets. Para todas tus dudas. Desde aquí puedes escribirlos. Y desde aquí mismo te vamos a ir contestando. Finalmente tendremos acá. La parte de novedades. Donde podrás ver. Las novedades. De cada mes. Además del resto de las opciones. Para trabajar con. Que puedas ver. Modificar tus datos. Este. Y hacer cambios a la suscripción. Y a las tarjetas. Así como ver próximos contenidos. Y acceder a. Este. Y acceder a ofertas especiales. Incluso tienes acceso a un área de afiliados. Por si quieres ganar un poco de. De dinero. Puedes hacerlo. Promocionando nuestros cursos. Y acceder a la suscripción. Gracias.